Algo que vinieran a solicitar por ahí para todos los caballeros Hay que decir salud con la chela arriba Antes no había pachanga, hoy si hay pachanga Para nuestros paisanos, allá en la Unión Americana En una mesa que ando de una vieja me dio un pisón Del curaque que tenía hasta le di un coscorrón En una mesa que ando de una vieja me dio un pisón Del curaque que tenía hasta le di un coscorrón Y ese coscorrón Me lo vamos a dar a mi amigo Raúl Abarca Catalán Por andar de lengua larga Sacódelos, sacódelos Con una cumbia que se llama la siringa Y cuando la canto a todos bailan de costilla Y cuando la canto a todos bailan de costilla Paso pa' adelante, paso pa' atrás Y sale lo mismo, dicen, no saben bailar Paso pa' adelante, paso pa' atrás Y sale lo mismo, dicen, no saben bailar Y cuando bailan bien y otros bailan julebria Y cuando bailan bien y otros bailan julebria Y sale lo mismo, dicen, no las he enseñado Paso pa' adelante, paso pa' atrás Y sale lo mismo, dicen, no saben bailar Paso pa' adelante, paso pa' atrás Y sale lo mismo, dicen, no saben bailar Paso pa' atrás, paso pa' atrás Y sale lo mismo, dicen, no saben bailar No saben bailar, no saben bailar Hay muchos casados que no conocen lo bueno Soy papel quemado, consigo más que soltero Hay muchos casados que no conocen lo bueno Soy papel quemado, consigo más que soltero Que soy un borracho, soy vistoso y sin embargo Donde quiera que llegue un amor yo me consigo Que soy un borracho, soy vistoso y sin embargo Donde quiera que llegue un amor yo me consigo Ay, 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 ay Aquí está la corriona de hecho de Johnny Robledo Ya me voy pa' Carolina y no voy arrepentido Porque todas las mujeres no quieren estar conmigo Ya me voy pa' Carolina y no voy arrepentido Porque todas las mujeres no quieren estar conmigo Adalberto Melodico, oye vamos a tomar Dicen que tú ya no puedes y por eso ya se va Adalberto Melodico, oye vamos a tomar Dicen que tú ya no puedes y por eso ya se va Dicen que tú ya no puedes y por eso ya se va Pero que bien te mueves, que bien te mueves Y arriba las solteras Y arriba las mujeres trabajadoras De San Miguel, de San Miguel, eso Y arriba las mujeres trabajadoras Y arriba las mujeres trabajadoras Y el grito de las mujeres que mandan en la casa Y arriba las mujeres bailadoras Trabajadoras Arriba la gente de San Miguel de Cuiciapa Que también hace aire aquí Para todos los caballeros de Sombrero Eso, arriba los caballeros de Sombrero Gente de Trabajadora Gente de Palabra Ahí en San Miguel de Cuiciapa Báilalo compadre, báilalo compadre Con sabor cebollero Ahora bailarín, ahora bailarín, ahora bailarín Eso ¡Vamos! 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 Una vuelta, una vuelta Con la chela arriba, con la chela arriba Y arriba la superior Hola Vicky ¡Caballeros!